Vamos a ir hacia Acre Es mejor ir hacia un destino menos peligroso ¡Suscríbete! ¡Gracias! Me parece que tengo que ir a Juro por ahí, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Ves? Allá hay otro estandarte Pero no queremos perder tiempo buscando los estandartes Haciendo la grabación llevaría... ¡Suscríbete al canal! Bien, nos vamos acercando a la atalaya En Assassin's Creed 1 No se puede matar desde el montículo de paja Imposible Igual me sorprendieron Un fraganti Acre Para allá, adiós Si a lo raro es porque me quitaron dos cordales Y tengo la boca inflamada Voy a hablar lo menos posible Por favor, no vuelvas a Ceres Me pregunto si será necesario ¡Nah! Cuidado 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 Se creen que soy un erudito ¡Nah! Cuidado Cuidado Cámara Señores, les presento A.C.R.E. No eres ningún monstruo. Tengo mucho cuidado. ¡Saca, la idiota! ¡Eso! ¡Hijo de su madre! No sé por qué la guarda. No sé por qué se pone a guardar la espada cuando yo le digo que no la guarde. Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Pero yo les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¿Quién ha matado a esta persona? Yo no. 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 Qué. No. 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Yo soy pobre! ¡Desejiendo el dinero! ¡No, no os marchéis! ¡Solo unas muñetas, por favor! ¡¿Quieres callarte?! ¡Nadie va a ayudarte! ¡Por favor, me haces baño! ¡Aquí no se te ha perdido nada! ¡Largo! ¡No intentes correr, viejo! ¡No hay a dónde ir! ¡Qué idiota! Sí, lo que tú quieras. Eso no cambia nada. Sí, lo que tú quieras. Eso no cambia nada. ¿Por qué haces esto? ¡Necesito ayuda! ¡Que antes de ir! ¡No intentes correr, viejo! ¡No hay a dónde ir! ¡No intentes correr, viejo! ¡No hay a dónde ir! ¿Para qué haces esto? El maldito idiota debe de estar mal de la cabeza. Ok, los que están en blanco es el fisgoneo que yo tengo que hacer. Ah, no. Tengo que sentarme en un banco, dicen. A ver... ...en este. ¿Has oído lo de Adain? ¿El arquero que vigila el ala este? Su hermano ha recibido una flecha en la garganta. No pasará de esta noche. Y sabiendo eso, ¿cómo puede seguir trabajando? Suele ir a ver a su hermano. Y yo le cubro las espaldas. ¿No estás en su puesto? No. También tengo asuntos familiares que atender. Pues espero que el doctor no se entere de su deserción. No lo hará. Mientras tú no hables. Tranquilo. Tu secreto está a salvo conmigo. Algunos de los hombres de Garnier abandonan su puesto. Los arqueros que patrullan el tejado son un problema. Pero solo necesito unos instantes para abrirme paso. A. Basta. A. A. Ah, Altair Confieso que ya me habían avisado de tu visita Almuelín ha ordenado la muerte de Garnier de Nablus Y aquí estoy ¿Qué puedes contarme de él? Es el gran maestro de los caballeros hospitalarios Así que seguro que se aloja en esa zona Aparte de eso, sé poco más Te sugiero que registres la ciudad Y hagas pesquisas entre la gente Dime dónde se reúnen y veré qué agrego Los jardines públicos al norte de aquí O lo que queda de ellos Son un buen lugar para empezar Al noroeste hay un mercado abandonado Que también te interesará La iglesia de María de Josafat al oeste Sigue siendo un lugar muy concurrido De momento, con esos tres lugares Será suficiente Gracias por la información, Rafik Procuraré aprovecharla Sé que así será Bueno, acá me aparecieron más misiones Reto del informador Asesinato sigiloso de arqueros Ahí está Que voto verte, hermano Me vendría bien tu espada Hay muchos arqueros Y eso dificulta mi trabajo Mátalos A todos Y podré ayudarte en tu honrosa misión Contra el doctor Pero no olvides que debes hacerlo Sin ser visto Si te descubren Darán la alarma Y tendrás que empezar De acuerdo Como que tengo Vamos a ver Estoy cerca de este objetivo Amarillo significa que es mi objetivo Deberos hacer todo lo posible Por colaborar Con su justa causa Cultivad vuestras tierras Ayudad a los heridos Retad por quienes se sacrifican Al servicio del señor Todos Me pregunto Hemos aplastado a los arrabenos En todos los frentes Les hemos expulsado de Acre Y también de los campos Que lo rodean Ahora Ah, ya se ve otro objetivo Dale, mijo Es solo cuestión de tiempo Amigos Toda esta tierra Volverá Pues Porque así Vamos a ver ¿Ves? Perfecto Todos los arqueros Han sido asesinados Ok Tengo que dar la select Para Volver acá Listo Bien hecho Altair Con esos arqueros muertos Puedo volver a mis asuntos T Es una orden de reparaciones En el hospital de Garnier Quizás te sea útil Mapa que muestra Los Candelabros Y pacientes De la fortaleza Los hospitalarios Están sustituyendo Todos los candelabros De la fortaleza Puede ser de ayuda Para ir por las vigas Además Los trabajadores Han señalado Algunos De los proyectos De Garnier A los que Les afectan Las Preparaciones Regresa Con el jefe De los asesivos Altair ¿Cómo va la búsqueda De Garnier? Sé cuándo Y cómo actuar Ilumíname Con tu sabiduría Vive y trabaja En el hospital De su orden Al noroeste De aquí Dicen que tras sus muros Se cometen atrocidades Parece que el buen doctor Disfrute experimentando Con gente inocente A la mayoría Los secuestran En Jerusalén Astuto Al secuestrar A sus víctimas En otra ciudad Evita levantar Demasiadas sospechas En acre Pero volvamos Al asunto entre manos Dime cuál es tu plan Garnier pasa el tiempo En sus aposentos Dentro del hospital Aunque a veces Sale para examinar A sus pacientes Le atacaré Cuando esté haciendo Su ronda Es obvio Que lo has meditado bien Te doy permiso Para ir Libera a la ciudad De esa mancha Altaí Eso te ayudará A limpiar la tuya Descansa aquí Hasta que estés listo Para empezar Avanzando la memoria A un bloque más reciente Es mejor atacarlo Cuando esté atendiendo A sus pacientes Ya que se aísla Del mundo exterior En el próximo video Los mataremos